Una vez que hemos visto en vídeos anteriores qué es el sufrimiento de los animales salvajes y por qué importa, vamos a examinar las diferentes formas en que los animales sufren en el mundo salvaje. En este vídeo veremos cómo pueden ser dañados por factores relacionados con su entorno físico, en concreto por el clima y los desastres naturales. Los factores climáticos, especialmente los cambios de temperatura, afectan de forma fundamental al bienestar o sufrimiento de los animales en el mundo salvaje. Los cambios de temperatura en ciertas regiones afectan a un gran número de animales. Muchos de estos animales, especialmente aquellos que se reproducen en gran número, pueden colonizar una cierta zona cuando la temperatura y el tiempo en general son los adecuados para vivir allí, pero terminan muriendo más adelante cuando el tiempo cambia. Por otro lado, las inundaciones y los vientos fuertes también pueden desplazar a los animales y trasladarlos a entornos con temperaturas desfavorables. Los animales de sangre fría, como los peces, anfibios, reptiles e invertebrados, son particularmente susceptibles a los cambios repentinos de temperatura. Esto ocurre sobre todo en el caso de los animales jóvenes que no pueden migrar o que viven en aguas poco profundas que pueden enfriarse rápidamente. El frío ocasiona normalmente más muertes que el calor. Los animales que no hibernan o se aletargan durante el frío, como por ejemplo los ciervos, tienen que aguantar grandes variaciones de temperatura. Pensemos que estas pueden estar efectivamente en rangos que los animales pueden resistir, pero que sin embargo les causen mucho sufrimiento. Esto además puede debilitar sus sistemas inmunitarios y hacerlos más proquilibes a informar. Los animales que hibernan también son más vulnerables durante el invierno debido al riesgo de enfermedad o de hambre. Por ejemplo, los murciélagos pueden sufrir congelación o morir de hambre si se despiertan durante su hibernación y agotan las reservas de grasa que necesitan para pasar el resto del invierno. Otro ejemplo, los grillos, como muchos otros insectos, pueden sobrevivir al invierno en estado de diapausa, pero las temperaturas invernales pueden hacer que no sobrevivan. Las aves generalmente pueden tolerar un rango relativamente grande de temperaturas. Sin embargo, si están enfermas o heridas y no pueden volar a un lugar más cálido o no pueden mantener el calor de su cuerpo en el invierno, pueden sufrir congelación. También pueden sufrir accidentes al aterrizar en el hielo o al aterrizar en el suelo mojado que pueden confundir con el agua. Hay aves, como por ejemplo los cisnes, que no pueden moverse bien fuera del agua. Estas se quedan a veces atrapadas en el hielo y pueden lesionar sus alas al intentar batirlas contra la superficie dura helada. Los animales de sangre fría como los peces, los anfibios o los reptiles, para regular el calor de su cuerpo, tienen que exponerse a agua o aire más cálidos o más fríos. Como resultado, son más vulnerables que los mamíferos y las aves al estrés por calor o la hipotermia, debido a los cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, las tortugas marinas pueden experimentar lo que se conoce como aturdimiento hipotérmico, cuando hay un cambio rápido de temperatura o el agua permanece demasiado fría durante mucho tiempo. Esto puede llegar a matar a las tortugas. Las más jóvenes corren mayor riesgo porque a menudo viven en aguas poco profundas que se enfrían más rápido. En algunas áreas el aturdimiento hipotérmico ocurre cada invierno y mata a más de la mitad de las tortugas que no migran. Por otro lado, cuando se producen cambios a temperaturas más altas, algunos animales marinos reaccionan ralentizando su metabolismo, lo que les permite adaptarse mejor. Sin embargo, muchos animales marinos experimentan estrés por calor, que afecta a su capacidad de consumir oxígeno. Si las temperaturas permanecen demasiado altas durante demasiado tiempo, no logran sobrevivir. En casos de temperaturas extremas o cuando los cambios en el clima ocurren durante largos periodos de tiempo, pueden morir poblaciones enteras de animales, sufriendo muchísimo en el proceso. Las poblaciones de animales pueden verse afectadas por otros factores distintos de la temperatura. Por ejemplo, algunos animales requieren un cierto nivel de humedad para prosperar y pueden sufrir mucho en regiones áridas. Para otros, sin embargo, demasiada humedad o lluvia puede ser dañina, igual que la lluvia, la nieve o el viento fuerte pueden afectar al bienestar humano negativamente, también pueden causar una incomodidad y estrés similares a muchos de los animales que viven en la naturaleza, aún en el caso de que no los maten. Sin acceso a un refugio adecuado o atención médica, complicaciones que serían menores para los humanos pueden ser muy graves para los animales en el mundo salvaje. Por otro lado, los efectos de los fenómenos climáticos pueden combinarse con otros factores, como la disponibilidad de alimentos y agua, la presencia de depredadores o enfermedades, multiplicando los efectos negativos para los animales. Pensemos, por ejemplo, en las sequías, las nevadas fuertes y las inundaciones. Estas condiciones extremas pueden matar animales directamente, por ejemplo, ahogándolos, o indirectamente, por ejemplo, dejándolos sin alimentos. Las condiciones climáticas adversas también pueden ser fuente de enfermedades y hasta epidemias entre los animales. Muchos de ellos se debilitan durante el invierno debido al mal tiempo y esto hace que sean más susceptibles a enfermarse. Otros animales sufren enfermedades que se activan solo cuando ocurren ciertas condiciones climáticas, como veremos en el vídeo siguiente. Por lo tanto, podemos ver que las condiciones climáticas pueden causar daños muy importantes a los animales que viven en la naturaleza, tanto directa como indirectamente. Los animales que viven en la naturaleza son particularmente vulnerables a los desastres naturales. Los terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis o incendios forestales pueden tener consecuencias devastadoras. En estos casos, muchos animales se ahogan o son enterrados vivos por arrastramientos de tierra, cenizas, lava o nieve. Otros mueren en sus propias madrugueras, colapsadas o quemadas, o aplastados por árboles, rocas o granizo. Y muchos, aunque no mueran, sufren lesiones graves por estos motivos. También muchas crías, aunque consigan sobrevivir, pierden a sus progenitores quedándose huérfanas. Además, los animales a menudo corren un alto riesgo de ser desplazados durante desastres naturales. Esto puede pasar porque escapen a lugares más seguros o porque sean arrastrados por los fuertes vientos o por las inundaciones. Si los animales desplazados se apiñan en un área pequeña, corren el riesgo de enfrentarse a epidemias de enfermedades e infestaciones de parásitos. La desnutrición y el hambre debido a la escasez de alimentos también se convierten en un riesgo importante. El viento, la lluvia y los escombros de las tormentas hieren y matan a animales y destruyen sus refugios y fuentes de agua. Los vientos fuertes y la lluvia pueden causarles lesiones, problemas respiratorios e infecciones por la entrada de agua en sus pulmones. La mayoría de estos problemas no serían fatales si los animales pudieran recibir atención, pero en la mayoría de los casos esto no sucede. Con suerte, algunos mamíferos y aves pueden recibir atención si las tormentas los arrastran a zonas urbanas. Los temporales pueden causar cambios de presión en el agua, mezclando a gran velocidad el agua más fría del fondo marino con aguas poco profundas más cálidas. Esto, como ya vimos antes, puede causar hipotermia en animales de sangre fría. Pero también las fuertes corrientes producidas por las aguas mezcladas pueden matar a muchos animales pequeños y de movimiento lento que no pueden alejarse nadando. En las inundaciones pueden morir muchos animales, especialmente los de tamaño más pequeño. Estos son especialmente vulnerables a ahogarse o a morir por los deslizamientos de tierra causados por el agua. Las lluvias torrenciales pueden hundir las madrigueras de muchos animales o bloquear sus entradas con ramas, hojas, piedras y otros escombros atrapándolos o dejándolos sin refugio. Las hojas y los escombros también pueden dañar a los animales marinos, bloqueando la luz solar en la superficie del agua. Estos restos pueden asfixiar a los peces al bloquear sus branquias y también reducir los niveles de oxígeno en el agua a medida que se pudren. Las llamas y el humo de un solo incendio pueden matar a millones de animales y a su vez los animales que huyen pueden ser capturados por depredadores que estén al acecho. Los que sobrevivan pueden quedar heridos con quemaduras, ceguera y problemas respiratorios que pueden terminar matándolos más tarde o dañarlos de forma irreversible. Algunos animales como las ardillas, los porcospines o los koalas intentan escapar escalando a los árboles, pero esto no es una buena estrategia en un incendio porque de esa forma el fuego y el humo podrían atraparlos fácilmente. Otros animales pueden intentar refugiarse en sus guaridas. Los animales más pequeños pueden enterrarse en el suelo, pero todos estos animales corren un gran riesgo de morir cuando sus guaridas se calienten como un horno. Los animales que huyen pueden morir igualmente debido a la inhalación de humo, quemaduras, agotamiento, desorientación o ataques de otros animales. Es posible que las madres no puedan escapar con sus crías. Por otro lado, también los animales territoriales pueden ser más reacios a abandonar su zona y terminar quedándose donde están, hasta que es demasiado tarde para escapar. Las lesiones por humo suelen ser de corta duración y a menudo se curan en unos pocos días. Sin embargo, si son lo suficientemente graves o prolongadas, pueden causar daños pulmonares, pérdida de visión o ceguera. Las quemaduras pueden causar mucho dolor, limitar la movilidad y nunca sanar por completo. Y las alas y las patas quemadas pueden afectar la capacidad de los animales para moverse. En los terremotos, los animales pueden ser enterrados vivos o morir golpeados por rocas o árboles que les caigan encima. También pueden haber deslizamientos de tierra después de los terremotos, que entierran a los animales vivos y destruyen sus madrigueras. O inundaciones que pueden ahogarlos o arrastrarlos. Las aves marinas y los peces que viven en aguas poco profundas cerca de la costa pueden ser enterrados vivos en la arena o los escombros arrojados por el terremoto. O también pueden acabar desplazados fuera del agua y asfixiarse. A su vez, los tsunamis hacen que muchas aves y otros animales se ahoguen cuando son arrojados al agua y no pueden regresar a tierra firme. Durante las erupciones volcánicas, un número enorme de animales pueden morir al ser directamente abrasados. Pero también muchos otros son dañados después de la erupción como consecuencia de ésta. La ceniza, depositada por los volcanes en tierra, contiene químicos y bordes afilados que dañan a los animales de esa zona durante muchos años después de una erupción. La ceniza causa irritación en los ojos y la piel y es abrasiva para los dientes, pezuñas y alas de los insectos. La ingestión de ésta causa problemas respiratorios y bloqueos gastrointestinales. Como resultado de las erupciones, pueden caer al agua fragmentos de lava muy pequeños que dañan a los peces a medida que el agua pasa a través de sus branquias. Además, las cenizas y los gases pueden destruir las fuentes de alimento y agua de los animales. En este vídeo hemos visto algunos ejemplos de cómo las condiciones climáticas y los desastres naturales pueden dañar masivamente a los animales en el mundo salvaje, no sólo por sus efectos inmediatos sino también a largo plazo. En el siguiente vídeo veremos otras causas diferentes de sufrimiento y muerte para los animales, las enfermedades y el parasitismo.